el retrato de la ignominia editorial los irreverentes hace unos días tuvo lugar el matrimonio unión civil de dos lesbianas que hicieron parte de la banda terrorista de las patas acto en el que estuvo presente en calidad de madrina la delincuente internacional talia ni meyer ciudadana holandesa que se integró a las pilas de la narco guerrilla que pactó su impunidad con juan manuel sánchez la invitada especial al festejo fue la vicepresidente de colombia francia márquez quien como lo prueba el registro fotográfico la pasó en grande trascendió un retrato en el que márquez aparece muy sonriente al lado de ni meyer mujer que es buscada por la justicia de los eeuu para que responda por crímenes de extrema gravedad secuestro tortura y actos de terrorismo en contra de ciudadanos norteamericanos en efecto en 2010 el departamento de justicia de los eeuu hizo pública la decisión del gran jurado del distrito judicial de columbia de elevar cargos contra la holandesa y otros 17 por agidos que hacían parte de las FARC esas personas fueron formalmente acusadas por siete cargos de terrorismo en relación con el secuestro de los ciudadanos estadounidenses mar gonzález kate stansell y thomas hoguest acción delincuencial perpetrada en febrero de 2023 otro secuestrado don janice fue asesinado en el lugar de los hechos el departamento de justicia ha señalado que aquel crimen no prescribe razón por la que mantiene vigente en la orden de arresto de ni meyer quien de ser capturada se enfrenta a una sentencia de entre 60 años y cadena perpetua en comunicación con los irreverentes mar gonzález expresó que tan ya ni meyer fue una participante directa de mi secuestro ella orgullosamente nos amenazó con que seríamos masacrados y el ejército colombiano nos intentaba rescatar afortunadamente estaba equivocada porque fuimos rescatados por los militares colombianos y ahora estamos libres asimismo expresó que ella quiere regresar a su país pero está atrapada en colombia ella no puede volar o salir de colombia porque es buscada por interpol por solicitud de los eeuu yo espero que algún día responda por sus crímenes efectivamente como dice mar gonzález contra ese terrorista pesa una circular roja de interpol en cualquier aeropuerto o frontera terrestre o marítima tendrá que ser capturada y entregada a la justicia norteamericana para que asista al juicio que le espera la vicepresidenta francia márquez debe saber perfectamente con la calidad de persona con la que estuvo en plan de fiesta y ese hecho que merece generar el mayor de los rechazos ciudadanos pasa desapercibido en este punto vale la pena hacer un paralelismo con el caso de otra vicepresidenta hace unos años en pleno gobierno de iván duque se conocieron las andanzas del esposo de marta lucia ramírez con el mafioso guillermo león acevedo alias memo el fantasma el rechazo ciudadano legítimo por demás fue masivo ramírez volteó la mirada ante semejante situación tal deshonrosa e impresentable marta anunciar ramírez no es responsable por las amistades de su esposo pero en una persona pública ese tipo de situaciones pasan factura en el caso de ella el precio fue el fin de su carrera política en este caso es la señora márquez quien con toda desfachatez abraza festeja y sonría al lado de una criminal de guerra que es buscada por la justicia norteamericana se justificará diciendo que ni meyer fue cobijada por el acuerdo santos timochenko pero ese documento no borra en axel newton la responsabilidad de esa maleante en los sanguinarios hechos por los que tarde o temprano terminará respondiendo en una corte federal de los estados unidos